¡Hola! Soy Juanita. ¡Hola! Y yo soy Jarrito. Acompáñanos a divertirnos conociendo el patrimonio de San Juan de Ojojona. Patrimonio cultural. Son el conjunto de bienes y expresiones culturales que reflejan nuestra... Patrimonio cultural tangible. Son todos los bienes culturales u objetos de interés histórico. Cuento el árbol más antiguo. En la aldea de Huazucarán, en el municipio de San Juan de Ojojona, todos se preparaban para la Feria del Pueblo. Llamaron al grupo musical. Los artesanos elaboraban toda clase de artesanías hermosas. Leyenda del Duende. Según este relato, en el siglo pasado vivió en este lugar. La niña habitaba... Los abuelos... Sus padres la buscaban desesperadamente hasta encontrarla casi siempre... La 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 la... Oh, 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 oh... La 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 la... La 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 la... Huazucarán, huazucarán. Supongo que a mí en el sol... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!